Bienvenidos a DA News. En esta nueva entrevista me encuentro con una cantante, compositora, autora, coach, multifacética. Bienvenida, Marisa Mere. Muchas gracias. ¿Cómo estás y cómo es el arte en tu vida? Es indescriptible, prácticamente. Bueno, es todo, ¿no? La música. Pero a lo largo de mi vida he ido haciendo muchas cosas que me hacen lo que soy. O sea, primero arranqué como bailarina, yo vivía en Ramos Mejía, soy del oeste. No, yo te he ido a Ramos también. ¿En serio? Te he ido a Ramos. Guau, bueno. Lo que había, compañero, lo que había. Bueno, crecí ahí hasta los 20 años viví en Ramos. Y entonces iba a la escuela de Morón. Así que arranqué como bailarina. Y bueno, de alguna manera también pasaba muchas horas. Tengo una familia muy musical y pasaba muchas horas en mi cuarto cantando arriba de los discos y también escribiendo. Y bueno, y de a poco, por el barrio me encontré con otras dos, con unas vecinas y armamos una banda que hacíamos música soul y disco. Y así fueron mis comienzos. Cantando en esa banda que se llamaba Foxy Ladies. Estuvimos como nueve años. Y después de hacer, después hice un tributo a Madonna y después de hacer covers es como que no me alcanzaba. Entonces agarré una... Se necesita un poco más, ¿no? Sí, agarré una guitarra y todo lo que había hecho escribiendo empezó a tener como melodías. Y ahí empecé como la parte de... Ahí empezó a venir la compositora. Por eso digo que es un recorrido... Es un recorrido largo, ¿no? Que tiene que ver con... No con mi edad, sino con mi experiencia de vida desde chiquita a ahora. Eso me hace lo que soy, digamos. No, a mí es difícil, ¿viste? Hacer un chasquido y te convertís en algo. Todo tiene mucho laburo y dedicación. Y sobre todo ha sido una lección en mi vida. Al principio yo elegía, digamos, tomar clases de danza. Pero la música es como que vino a mí y yo la abracé y no la solté nunca más. La típica pregunta de nosotros los periodistas, ¿qué preferís? Si la música, la actuación, el baile, claramente te quedás con la música. Sí, o sea, es como que por ahí en el orden me quedo con la música. Pero como me siento bastante integral en ese aspecto, todo me gusta. Yo, digamos, en mis shows bailo un montón. No soy una cantante o compositora que se queda ahí como, no, soy un torbellino. O sea, que uso mi bailarina ahí y, bueno, obviamente uso mi... No me siento una poeta ni mucho menos, pero sí uso toda mi escritura para la lírica de mis canciones, que me importa mucho. Me gusta cuando escribo compartir lo que tengo o las preguntas que yo me hago con respecto a la vida o lo que yo tengo para contar, que me parece que está bueno. A la hora de escribir justamente te vas a hacer eso, en historias de vida. Sí, pueden ser historias que me pasen a mí o pueden ser historias que por ahí le pasaron a otros y que yo detecté algo que a mí me enseña y que me parece lindo transmitirlo y entonces lo comparto. Acá tenemos... Sí, no hablamos nada de la compañía que está queriendo aparecer. No sé si aparece en la cámara o no, pero... Está Sofi que quiere participar. Las palabras Sofi. Quiere usar, quiere usar. Te queda. Le encanta, no se le encanta el micrófono. La compañía. Los huele y eso. La dejamos participar. Es parte de mi vida. No, ¿cuántos años tiene? 10. Sofi, hola Sofi. No, pando a la vez. Con el micro. Ahí, hola Sofi. Quiere su participación también. Claro, por supuesto. Bueno, siguiendo con la línea a la hora de la escritura, ¿tenés horarios preferidos? Viste que cada artista tiene lo suyo, tanto horarios como días, hay días que falta inspiración, ¿cómo surge? Una gran pregunta esa. A ver, yo agarro la guitarra. Hay un momento en el cual muchas veces la agarro, a veces el otro día tenía que dar clase a la tarde y tenía dos horitas en el medio entre las clases de la mañana y las de la tarde y agarré la guitarra y me meto en ese viaje. No sé, empecé tocando canciones que todavía no grabé, que están ahí como esperando su momento para producirlas y grabarlas y demás. Y empecé tocando eso y de repente, yo creo mucho en esto de que uno es un canal, pero que hay que trabajar. O sea, yo tengo que agarrar la guitarra. Si no agarro la guitarra, la inspiración no va a venir. Entonces, primero empieza con esa cosa de sentarme a jugar y trabajar y que esté lo lúdico. Y de repente apareció una canción nueva. Apareció la melodía completa y me vi tarareando cierta letra. Dejé ahí porque tenía que trabajar, tenía que dar clases. Y a la noche volví a agarrar y completé y pude lograr la letra del estribillo y después con los días terminé de hacer la letra completa. Entonces, no tengo un horario, sino es cuando yo puedo, tengo el tiempo material y entonces me siento con ese tiempo. Si tengo 20 minutos, no, por ahí agarro la guitarra y toco alguna canción mía o algún cover que tenga ganas de hacer, como algo más lúdico. Pero si tengo esa horita y media o esas dos horas, mate, me voy a sentar, tengo mi celular ahí para, si quiero recordarla, me lo grabo en el celular, la melodía, y después trabajo sobre eso. Pero no tengo un horario específico. Sí te puedo decir que eso, siento que uno es, es muy mágico ese momento. En realidad, yo siempre pensé que es como que uno es un canal y esa información baja y en alguna entrevista que tuve con Carlos Polimeni hace un tiempo, me citó una frase de Charlie que ahora no me acuerdo, que dije, ah, claro, es eso. En realidad es que uno, uno se abre y aparece esa información. ¿De dónde viene esa información? Sí, lo cae, cae. No lo sé, a veces yo digo, ah, mira cómo escribí esto y para mí, por ahí lo escribí hace tres años y sigue siendo actual a algo que yo siento y digo, bueno, no, esto es algo mío, ¿no? Que quiero comunicar y, pero la composición es algo que me apasiona, me gusta mucho, sentarme y meterme en ese mood y estar como en ese viaje, sí. A la hora de escribir, ¿papel o celular? Las dos cosas, porque soy bastante análoga. Es una cuestión generacional, pero me gusta el cuadernito lindo con una, sí, porque tengo el recuerdo de hacerlo a mis, no sé, 14 años que me encerraba en mi cuarto y estaba con un papel y una lapicera y entonces escribía y escribía y escribía cosas que sentía o que tenía ganas de contar, ¿no? Pero, y si, bueno, en ese momento no tengo papel, obviamente lo escribo en el celular. Pero me gusta la cosa del, y de hecho, te diría que si lo escribo en el celular, después lo paso a un cuadernito que me regalaron muy hermoso con un cassette en la tapa y entonces las voy guardando con fechas, porque es como un registro, me parece lindo tener esos cuadernitos lindos con el registro de las canciones. Bueno, hablando de canciones, en mayo sacaste Ver para Creer, ¿qué podés contar de esa canción para el que no la escuchó todavía? Bueno, es una canción distinta, yo había sacado Mágica en, este año saqué dos, había sacado Mágica en febrero, que es una canción que se grabó en diciembre, me metí en un estudio por primera vez con mis músicos y la grabamos en vivo, una experiencia nueva para mí, porque siempre yo tengo estudio en mi casa y las canciones se graban en mi casa, entonces íbamos grabando por separado los instrumentos, pero tenía ganas de regalarme esa experiencia y en diciembre del año pasado terminé el año haciendo eso, que bueno, Mágica es una canción rockera y tiene el making of, y en mayo cuando saqué Ver para Creer volví al viejo formato de que las canciones, digamos como que grabamos por separado, están un poco emparentadas, porque es como, Ver para Creer tiene que ver con esa pregunta que me hago yo, si vemos para creer o creemos para ver, y tiene como un espíritu más mágica, es muy rockera y Ver para Creer tiene una cosa medio, tiene una reminiscencia soul, va por otro lado la melodía, así que bueno, ahora también estoy como pensando en el video y que las imágenes cuenten un poco más lo que estoy diciendo en la canción, pero bueno, básicamente tiene que ver con eso, con un poco salir del automático y nos cuesta tanto a los seres humanos como vivir el presente y... Estamos viviendo tan acelerados con las redes sociales, la tecnología y demás que cada vez cuesta más todavía. Bueno, vos sabés que yo hago mindfulness todos los miércoles, medito, no todo lo que quisiera, pero es algo, sí, y este espacio que te contaba de agarrar la guitarra y componer también tiene que ver con mirarme, escucharme, y hablábamos de eso en la clase de mindfulness, como el acelere, pareciera que, no sé, yo cuando salgo de mi casa y salgo a la calle pareciera que entramos en un loquero, todo el mundo como muy, se vive muy rápido, mucha información, y esto de las redes que tiene su pro y su contra, porque para alguien como yo que hace su música de manera independiente, las redes me ayudan a hacerlo más visible y la verdad que estoy muy agradecida, pero a la vez siento que, de lo que veo, de la información que veo, que mucha gente vive para las redes, y entonces es como, es muy loco todo, porque no deja de ser algo virtual, la vida de uno es la vida que uno vive en la diaria, y como que a veces andamos en automático y no nos ponemos a disfrutar de las pequeñas cosas, de tener una charla, una charla cara a cara, hoy día todo con celular, una charla con alguien, disfrutar a mi mascota, que es como un hijo, no, le encanta, ella lo único que quiere es estar conmigo, pero bueno, eso, ver para creer habla un poco eso, y a la vez como de poder, bueno, si creemos para ver, creer lindo, creer lindo en el sentido de creer momentos que, de creer y crear momentos que nos hagan felices, porque creo que estamos acá para aprender, ¿no?, es un aprendizaje la vida, pero sobre todo ser felices, poder disfrutar de las cosas, siempre la felicidad está adentro y en las pequeñas cosas, no, 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 digo que el alma nace sabiendo eso, pero me pongo muy mística, pero el alma nace sabiendo eso, el tema es que, bueno, hay tanta, esto que decís vos, tanta información que nos olvidamos, de que uno ya viene completito. Bueno, hace poco estuviste en el Luna Park, acompañando a Fabi Cantillo, como lo mencioné al principio, sos coach de ella justamente, ¿cómo fue la experiencia? Hermosa, hermosa, primero es el primer Luna Park de Fabi, toda la trayectoria que tiene, su primer Luna Park y haber podido estar en ese, digamos, ese día, en ese hecho que fue épico y que va a quedar como algo inolvidable, es una fortuna. La experiencia fue muy linda, a mí me, como te decía, me gusta mucho ensayar, no sé si todos los músicos, pero a mí estar nueve horas ensayando, por supuesto que volvés muerto y cansado a tu casa, pero es un privilegio estar haciendo lo que elegiste hacer, entonces yo lo disfruto un montón, no me importa si, digamos, para mí un ensayo es igual que un show en vivo, no me importa si tengo gente, o sea, estoy cantando, que es lo que le dije. Sí, entonces, fueron nueve ensayos de como de casi ocho, nueve horas. Y los, claro, y aparte, digamos, primero ensayó la banda Sola, después ensayamos con, se sumó Fabi, después se sumaron los bailarines cantantes y los últimos dos ensayos fueron en un, en una sala muy grande que tenía las dimensiones del escenario en Florida y hacíamos la pasada completa del show como si fuera el escenario. Por supuesto, obviamente, el escenario después tiene dimensiones y el día de la prueba de sonido, el día del show te tenés que adaptar a eso, que es un, digamos, es un plus, pero fue muy hermosa la experiencia, yo lo disfruté, lo disfruté mucho. Después, el otro día hablábamos con Fabi, decimos, tenemos que hacer un vivo de esto, de la experiencia que cada una tiene, digamos, o que cada músico tuvo en solitario durante el show, porque, no sé, ponele, yo, hay una canción que se llama La Batalla, que hago un lead de voz y tuve que ir a cantarla en una torre del escenario que estaba como a 10 metros o un poco más y tenía un socotroco en el piso que, como una especie de caño que tenía que esquivar, o sea, yo tuve que cantar con las piernas abiertas. Había un ventilador en la torre, una torre de dos por dos, y había un ventilador que era para la entrada de Fabi en el Monstruo de la Laguna, que lo dejaron prendido y yo tenía una capa que no se me tenía que levantar porque la capa tenía luces y entonces yo trataba de bajarme la capa que se me levantaba con el ventilador, con el otro tener el micrófono, cantar lo que tenía que cantar, tener las piernas abiertas, era un delirio. Digo, bueno, no, obviamente cuando terminó el show todo, me olvidé de esa secuencia y no, pero cuando me preguntaban o cuando estábamos comentando el tema del show, digo, no sé ni qué hice en esa parte porque pasó, era como una vorágine y aparte, previo a eso, yo me tuve que cambiar, o sea, hice el cambio de vestuario antes de la batalla y para ir a esa torre tenía que ir por atrás del escenario, salir a platea, hacer todo un camino y no sabés, la cambiada fue como con una rapidez a los gritos en el costado del escenario, un montón de cosas que la gente por ahí no las vive, la gente por suerte ve el show, el resultado final, pero digo, la vorágine, digo, tendríamos que hacer un vivo contando estas cosas que son muy jugosas, son muy jugosas, pero bueno, la verdad es que fue, va a quedar para la historia es el Luna Park, porque además me contaba la fotógrafa del Luna Park que ahora creo que hay unos shows de Abel Pintos y se cierra por dos años el Luna Park para refaccionar, entonces, y es un lugar muy emblemático el Luna, así que bueno, es como ser un veranito de arena, así en la historia de Luna y de Fabi, que es un placer acompañarla. La parte de la nube, ¿cómo la viviste vos desde el otro lado? La parte de la nube fue muy linda, porque yo estaba en el escenario viendo a Fabi recorrer todo el Luna Park y cómo la gente la miraba embelesada y a la vez pensando, qué hermosa celebración de la música de Fabi, era como para mí Fabi estaba paseando ahí como en una carroza y yo lo viví, o sea, desde el escenario, aparte una canción que se llama desde el cielo, que es muy hermosa, lo viví como eso, digo, qué lindo que ya puede estar ahí como paseando entre la gente y que se celebre su artista, su música, muchos años de dar, porque la realidad es que a veces, no sé si se toma el verdadero valor del trabajo que a uno le lleva a hacer una canción, no sé qué, por ahí me meto en un terreno difícil, pero digo, a veces Fabi ha hecho discos que por ahí la prensa no los ha recibido y ha hecho buenas críticas, lo sé porque soy su amiga, entonces son cosas que hemos hablado y digo, es tan difícil hacer o ir por los sueños de uno y por ahí que fácilmente te lo critiquen cuando te lleva mucho trabajo hacer lo que deseas y digamos mostrarlo, mostrarlo también es exponerte y uno sabe que hay gente que le va a gustar y hay gente que no y está bien, porque eso es subjetivo, pero bueno, para mí en Luna Park y esto que me preguntás de Fabi paseando, fue como una celebración y decir, ahí está, a través de los años sigue haciendo, sigue haciendo, sigue haciendo, ella sigue elevando su artista, sigue haciendo su búsqueda como artista, eso para mí es una referencia enorme, enorme. Hablando de celebración, el 18 de octubre es tu turno de celebrar por tercera presentación en The Roxy, ¿cómo te preparas? Bueno, estoy ahí armando la lista porque todavía falta, yo cumplo el 19 de octubre, así que a partir de las 12, seguramente después del show habrá algunas tortas, voy a llevar algo para compartir con la gente y bueno, la idea es, estoy armando la lista pensando en los invitados también, mis canciones y algunos covers que ya la gente me viene escuchando cantar y que les gusta y que me los piden, que van a estar por supuesto, van a estar las dos canciones nuevas, quizás de aquí a octubre saque alguna más y esté esa otra también y bueno, y digamos, la lista de temas tiene que ver con esto, con los invitados que puedan venir, no quiero adelantar porque viste que los invitados músicos a veces también tocan y tienen sus fechas y entonces es difícil y de acá al 18 falta, entonces bueno, de acuerdo a eso voy a ir como terminando de armar la lista, pero va a ser una noche linda con amigos y con mi banda, Silvia Tolini en batería, Gonzalo Jiménez en el bajo y en las guitarras Agu Ferro y Darío Casciaro. Con la banda entonces, así que a esperar nomás, que llegue la fecha. Sí, sin ansiedad, con alegría, trabajando pero tratando de no estar ansiosa porque se viene en agosto también es un mes de bastantes shows con Fabi, vamos a estar en La Plata, haciendo como mucho más chiquito, pero la lista, algunas canciones de Luna y a fin de agosto vamos a estar en Santa Fe y Córdoba. Gira impecable para... Así que tengo cosas para hacer hasta el 18. No es solamente sentarse y esperar, hay que seguir trabajando. No, 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 siempre estamos ahí haciendo cosas. ¿Qué es la música entonces, algún disco que puedas adelantar? Saqué Mágica, saqué Ver para Creer, ahora se viene otra canción, en breve, que está casi terminada, tengo que pensar en el arte, en la foto, en la portada y eso. Y por supuesto tengo tres o cuatro más casi ahí terminadas, que les falta mezcla, y yo encima sigo haciendo más. Entonces, se viene la película de Fabi también, que está en Lágrimas de Fuego, dirigida por Gabriel Grieco, escrita por Fabi y algunos colabores más, colaboradores más, y que tiene mi música. Tiene cuatro canciones mías, cinco de Fabi, o sea, la banda sonora, gracias a la generosidad de Fabi, la compartimos. Y eso calculo que vendrá en septiembre. Estamos esperando ahí cerrar con alguna plata. A ver, es una segunda mitad de año. Si esas canciones salen, son canciones que van a estar dentro de mis próximos, de mi Mágica Tour, dentro de mis próximos shows. Todavía no las toco porque son sorpresa y quiero que salgan cuando sale la película. Entonces, como que esas pertenecen a la película, pero bueno, son composiciones mías y en algún momento las quiero tocar. Pero bueno, tengo mucho material nuevo para sacar. Me preguntaste lo de disco. Y me es difícil hacer un disco porque a medida que las voy terminando, las voy, prefiero ir sacándolas. Y también es como darle entidad a cada canción. Porque por ahí, viste, sacás un disco y un disco de... Esperás un montón, sacás un disco de diez temas y con esta vorágine que se vive hoy y están como picando el disco. Yo le doy su lugar a cada canción.